Bueno, aquí estamos en las canchas en donde se va a jugar la Copa Davis en el dólar Ricardo tiene miedo que le den un pelotazo están calentando los integrantes del equipo de Bahamas Más miedo tengo en esa abeja Debutan hoy contra Venezuela en la Copa Davis Grupo 2 de la eliminatoria, no sé cómo le llaman A zona americana El experto en tenis, Ricardo Montes de Oca Ricardo, debería ganar Venezuela Realmente importa Bueno, claro, los que están aquí porque le importa Para el tenis mundial quizás no tanto Pero sí, para los que vienen ¿Importa la zona 2 americana de la Copa Davis? ¿Hay un torneo más enredado que este? Sí El clásico mundial de baseball que es doble eliminación que pierde con este, va con aquel Pero sí, no importa tanto como otros torneos del tenis mundial Bueno, estamos aquí, vamos a ver cómo se vive el tenis, en el dorano Estamos ahí ¡Gracias! 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 Yo jugué torneo internacional Y yo doy clase ahorita aquí en el Doral ¿Qué le parece la calidad de los muchachos venezolanos? Bueno, este muchacho juega muy bien Ese es el que está número, creo que 300 Sí Él juega, está pegando muy bien ese muchacho ¿Le gustaría más torneos así en el Doral? Sí, claro Para nosotros sería ideal Otro de los fanáticos que se acercaron a disfrutar de la Copa de Biscuenta ¿Cuáles son tus expectativas con este encuentro? Bueno, esperemos que Venezuela gane porque de verdad que estar lejos de la casa y tenerlo la oportunidad de venir a ver nuestro equipo aquí es, no sé una bendición porque estar tan lejos de casa no es fácil y más lo que nos gusta el tenis ¿Te gustaría que Venezuela jugara aquí como local siempre? Perfecto Yo vivo aquí en Doral y ya juego aquí en este mismo club ¿Tú juegas tenis? Sí ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años juegas tu tenis? Toda la vida Desde niño ¿Quién es tu jugador favorito? Fair ¿Y de los que has visto jugar por Venezuela en la Copa de Ibiza? Bueno, a él poco los conozco porque de verdad que estamos tanto fuimos fuera pero Johnny Romero Jimmy Simaski Juan Carlos Bianchi Claveri todos Mauri Rúa todos fueron parte de lo que fue el tenis venezolano Tú le caías a palo a Jimmy Simaski ¿Cómo es eso? Cuéntanos Bueno, sí en los años estamos en los finales de los 80 principios de los 90 tuve la oportunidad de viajar en Sudamérica con el amigo Jimmy y bueno a nivel juvenil Jimmy me tuvo respeto luego en un cierto momento él subió de nivel y ahí me dejó atrás pero digamos que lo ideal hubiese sido que jugaran en casa ¿no? pero bueno pasó lo que pasó por allá y bueno una buena oportunidad que se encuentren aquí en el Doral que es como una segunda casa por la comunidad tan grande venezolanos que viven por acá aquí estamos con Juan Carlos y Aníbal a ver ¿qué juego vinieron a ver? Juan Carlos Juan Carlos ven acá bueno Aníbal y Juan Carlos no quieren hablar hoy